El rey marcará distancias entre la corona y Juan Carlos I en el mensaje de este año a los españoles. Los efectos de la pandemia del coronavirus centrarán su alocución. Felipe VI se alejará de su padre, Juan Carlos I, en el discurso de Nochebuena de este jueves, el más importante y delicado, desde el inicio de su reinado en 2014 ante la reciente regularización fiscal que hizo el rey emérito y las noticias sobre su fortuna opaca en Suiza que provocaron su salida del país en agosto y por el debate, alentado desde el propio gobierno, entre monarquía y república. El jefe del estado ya ha grabado la alocución. Tradicionalmente, la grabación se efectúa 48 horas antes del propio discurso, casi a la misma hora que el rey aparece en las televisiones para así dar la sensación de un falso directo y con el fin de que RTVE pueda utilizar las imágenes de recurso. El discurso que elabora la zarzuela necesita el necesario refrendo del gobierno de turno que valida cada intervención pública del rey. Las modificaciones que pide Moncloa suelen ser mínimas, aunque este año es controvertido por las noticias en las que Juan Carlos I ha sido protagonista. Además, se trata de la primera alocución de Felipe VI con el gobierno de coalición de PSOE y Podemos en el poder. Desde el propio seno del Ejecutivo se ha estado alentando, también por primera vez, un debate sobre la necesidad de llevar a cabo un referéndum sobre la monarquía. Este mismo lunes, en vísperas de la grabación de las palabras del rey, el propio vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, difundó. ¡Gracias!